Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que el alberten a ropa y claridad Cuando las naciones salvan a su patria y lleguen ya Y que sea pasadarista y de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responde Que la tendría sin niebla, sin que muente y albana Y su gloria al salvador invadirá Cuando los llamados entregan a sus seres de alobar Y que sea pasadarista y de estar Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responde A mi nombre yo trabajé por el maestro de ser alba y sin la Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí pereza y nuestra obra se sella Y que sea pasadarista y de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responde Amén, gloria al Señor, aleluya 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 En torno de amor, me dijo yo soy la luz, la harina del cielo en paz. Fue ser la cruz yo pagué, la deuda del pecado, y al mirar lo comprendí, y al mirar lo comprendí, la grandeza de su amor. Y al mirar lo comprendí, y al mirar lo comprendí, la grandeza de su amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Viene el trigal, es mi señor, y a bellos campos le llevó, y a cultivar los remandos. El de la Trigal es mi Señor, la de los campos se llevó, y a cultivar los remandos